Más desde la escuela de pastelería, esta vez con algo muy especial. Ya acercándose en estas fechas, vamos a acercarle el panettone. Es una variedad de pan dulce, en este caso que lleva solamente frutas secas. Bueno, para comenzar, nosotros en algún micro anterior ya hemos trabajado con lo que denominamos la esponja, que debemos preparar inicialmente para preparar este pan, debemos hacer una esponja y luego la masa por otro lado. Para la esponja utilizamos un 30% de la harina, con el total de la levadura y una parte de agua. Eso lo mezclamos, lo amasamos durante unos minutos y lo reservamos hasta que duplique su volumen. Mientras eso desarrolla, nosotros podemos comenzar con el amasado, para lo cual necesitamos harina, manteca, huevos, azúcar, las frutas secas, en este caso le vamos a incorporar nueces y almendras, y las esencias, los aromatizantes. Tenemos esencia de vainilla, esencia de limón y un poquito de agua de azar para que tenga un buen aroma nuestro pan. Bueno, vamos a comenzar como realizamos cada vez que nosotros realizamos un amasado. Lo que hacemos es tamizar la harina y formar una corona. Bien, una vez que formamos la corona, siempre que sea un poquito amplia para que podamos trabajar dentro de ella, lo que vamos a incorporar es el azúcar. Y con la leche que hemos pesado, lo vamos a ir disolviendo. Incorporamos los aromas, la vainilla por un lado, la esencia de limón y el agua de azar. Esto para que tenga un buen aroma nuestro pan. Y lo comenzamos a disolver un poquito ahí el azúcar. De esta forma vamos a ir disolviendo el azúcar. Luego incorporamos el resto. Incorporamos huevos. Comenzamos a mezclar un poquito para evitar que comience a fluir todos los líquidos. Vamos a ir logrando que sea un poquito más espeso esto. Y una vez que perdamos la humedad que tenemos acá, todo lo líquido, vamos a incorporar la manteca. Bien, una vez que ya tenemos, como podrán ver, ya no hay mucho líquido, vamos a incorporar la manteca y vamos a seguir mezclando. La manteca siempre que esté a punto pomada, o sea que esté blandita, no esté fría porque nos va a costar incorporarla si está fría. De esta manera comenzamos a incorporarla. Como pueden observar, la manteca está blanda, pero no se ha derretido. Recuerden que es importante no derretir la manteca para evitar perder el sabor de la manteca. Una vez que mezclamos, comenzamos a mezclar. Mezclamos hasta que perdemos, hasta que incorporamos toda la harina y comenzamos a amasar. Una vez que incorporamos todo, podemos comenzar a amasar. De esta forma, con la ayuda del cornet siempre, vamos a comenzar a amasar. Observen que voy dando vuelta a la masa y voy incorporando todo el amasado. Amasamos por espacio de unos 10 minutos porque tiene que desarrollar muy bien la masa. Recuerden que es un pan que necesita volumen. Mayormente son panes altos, así que necesitamos que desarrolle un buen gluten. Y eso lo vamos a conseguir dándole un buen amasado. Como pueden observar, la masa es bastante tierna. Si ustedes la observan de cerca, pueden observar que esta masa es bastante tierna. Así que si la van a notar muy blandita, no le agreguen más harina porque se va a hacer un poco más dura y luego no va a desarrollar la masa. Entonces, lo ideal es que esté así, tierna. Como podemos notar, una vez que ya se ha incorporado toda la humedad y me ha quedado una masa lisa, vamos a incorporar la esponja. Y lo que vamos a hacer es tirar un poquito la masa y vamos a incorporar la esponja en el centro. Una vez que tenemos la masa, notarán que la esponja es de distinto color a la masa. Entonces lo que vamos a hacer es envolverla de esta forma. Vamos a envolver. Y para integrarla vamos a proceder a hacer unos pequeños cortes de esta forma. Así vamos incorporando mucho más fácil la esponja. Lo volvemos a recortar. Pueden observar que cuando yo corto se pueden notar los diferentes colores de la masa. Lo que debemos hacer es amasarlo hasta obtener un color uniforme y una masa lisa, suave y que noten ustedes que no se adhiere ni en las manos ni en la mesada. Vamos a amasarla unos 5 o 10 minutos, que tenga un buen amasado y observemos que la masa tenga un buen color uniforme y luego la vamos a dejar reposar. Bueno, una vez que completamos el amasado, lo que hacemos es cubrir la masa y dejamos que repose durante unos minutos para luego integrar los frutos secos. Ya después de que reposó nuestra masa un par de minutos, hemos notado que tiene más desarrollo y es el momento ideal para comenzar a incorporar los frutos secos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desgasificar un poquito, de esta manera. Vamos a sembrar todos los frutos secos en la masa. En este caso las nueces. Luego vamos a poner las almendras. Puedo usar los frutos secos que a mí me agraden. Puedo usar cajú, puedo usar avellanas y otras que sean de mi agrado. Una vez que incorporamos esto, observen lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a enrollar un poquito, de esta forma, para que se incorpore bien. Vamos a presionar y vamos a volver a doblarlo para que se reparta bien en toda la masa. Una vez que hemos incorporado bien, lo que vamos a hacer es un bollado. Es un bollado de la masa para que comience, ya quede con la forma que necesitamos. Y luego lo vamos a llevar a un molde. En este caso es un molde redondo. Se puede observar, si yo pongo de este lado, se pueden observar las frutas. Y dejamos para poner el molde. Como verán, en este caso estoy usando un molde redondo, bajo. Que esto debe tener alrededor de 5 centímetros de altura. En el cual vamos a incorporar el bollo de masa. Lo vamos a presionar un poquito, que llegue un poco a los bordes. Y lo vamos a cubrir nuevamente con una bolsita. Y vamos a esperar por el término de unos 15-20 minutos que esto desarrolle. Vamos a ver que sube por arriba del molde un par de centímetros. Y luego ya lo vamos a llevar a cocción. Bueno, nuestro pan ya, una vez que desarrolló, pueden observar el volumen que ha desarrollado. Lo que vamos a proceder es llevarlo a cocción. Primero, antes de llevarlo a cocción, vamos a hacer unos pequeños cortes. En el centro. Serben de este lado. Para evitar que se haga tan redondo el pancito. Entonces, hacemos unos cortes. Y recuerden, esto tiene que subir un poco más de volumen todavía. Lo llevamos a cocción a 180 grados durante unos 10 minutos. Luego bajamos la temperatura a 160 y por espacio de 30 minutos más, llevamos la cocción. Una vez listo de la cocción, retiramos, decoramos y estaría listo para degustar. Sergio me acompaña. Hoy lo va a llevar a cocción. Bien. Bien. Yo ya tengo un pan que hemos realizado anteriormente. Que ya está frío, ha reposado. Así lo podemos cortar para ver cómo queda. Bien. Lo que vamos a hacer es pincelarlo con un poquito de gel para que tenga brillo. Y lo podamos decorar por arriba. Vamos con la decoración. Para decorarlo. En este caso yo tengo un crocante de maní y almendras. El cual se lo voy a sembrar por arriba al pan. Para decorarlo. Pueden observar cómo ha quedado. No se preocupen por el crocante que queda suelto. Luego lo recogemos. Y lo volvemos a utilizar. Una vez que el pan está decorado, vamos a proceder al corte de este pancito. Para ver cómo ha sido su cocción. Ahí está. Pueden observar el tamaño del pan. La fruta se puede también observar. Vamos a ver de este lado. Vamos a cortar una porción. Y vamos a hacer bien. Vamos a acercar por acá. Pueden observar el tamaño de la miga. El tamaño del volumen de este pan. Y la miga. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero les agrade y lo puedan llevar a su mesa en estas fiestas. Así que estaremos encontrándonos nuevamente desde la escuela de pasteleros. Muchas gracias. Para preparar este panetón navideño necesitas los ingredientes necesarios para 3 unidades. Toma nota. Necesitas harina 300 gramos, agua 160 gramos, levadura 70 gramos. Para la masa, para la harina vas a necesitar 700 gramos, azúcar 300 gramos, manteca 250 gramos, huevos 4 unidades, sal 3 gramos, leche 160 gramos. Esencia de vainilla 10 gramos, esencia de limón 5 gramos, agua de azar 10 gramos y para la decoración, praliné 30 gramos y azúcar impalpable 20 gramos. Recordá que está habilitada ya la inscripción para el curso especial de navidad el próximo 28 y 29 de noviembre de pan dulce, panetones y budines. Informes en las escuelas de pastelería profesional San Juan 375 o llamando al 432 0502. El agradecimiento correspondiente a Fabián Guerrero y a los maestros pasteleros.